Bueno, voy a contar la noticia, pues un joven de 22 años fue detenido por la Policía de Investigaciones luego que fue investigado desde mayo del año pasado por cometer presuntamente el homicidio de una otra persona en la población El Castillo. La imputación, o el imputado en este caso, quedó en prisión preventiva. Las calles de la población El Castillo en la comuna de La Pintana vuelven a ser testigos de un hecho policial. Esta vez la víctima corresponde a Juan Guzmán Arce, quien habría sido abatido al interior de este lugar por un sospechoso conocido como El Andy. Sujeto conocido, quien mantiene un amplio prontuario policial y que durante la noche del 11 de mayo se enfrentó a tiros con otra banda rival. Enfrentamiento que terminó con la víctima fallecida luego que recibiera un impacto de bala en su cuerpo. Los hechos para la policía se establecen desde el 11 de mayo cuando Juan junto a un amigo compartieron varias cervezas desde la tarde. Entrada la madrugada, ambos fueron a comprar droga y más alcohol y fue precisamente en ese trayecto en el que se inició la balacera. En el lugar se encontraban los soldados de La Morena, una conocida narcotraficante de La Pintana y sus rivales que no dudaron en enfrentarse sin importar nada. Según la carpeta investigativa, la víctima intentó protegerse tras un poste, pero una bala le dio en su espalda, la cual finalmente le quitó la vida. Sus familiares detuvieron una micro y lo trasladaron hasta un centro asistencial donde llegó fallecido. Existe una serie de evidencias científicas básicamente vinculadas con los análisis a las vainillas de las armas que fueron utilizadas el día de los hechos. También existen restos orgánicos de básicamente sangre en el lugar. Tras 19 meses se dio con el paradero del sospechoso. Los relatos de los testigos manifiestan que luego que le diera muerte al joven, el Andy recorrió las calles de su población reconociendo que él había matado a una persona, mientras al mismo tiempo sus amigos intentaban callarlo para que nadie más supiera. Sin embargo, los vecinos testigos de todo esto cooperaron con la policía para dar con su escondite. Aquí hay diligencias que tienen bastante tiempo y están identificados, por no decir el 100% de los involucrados. Lo más importante en este caso para nosotros como investigadores es que hemos logrado a través de un peritaje de carácter científico identificar al autor material. Finalmente durante esta madrugada el Andy cayó en manos de la policía, por lo que durante la jornada de este martes fue formalizado ante el Ministerio Público. El tribunal optó por dejarlo en prisión preventiva durante los 50 días que dura la investigación. Una pausa en la carrera delictual de este individuo, quien ya mantenía prontuario por antecedentes de robo y tráfico de drogas.